Hey, ¿cómo están chicos? Estamos en un nuevo video y estamos en el juego de Kart Rai en Roblox Por cierto, ya sale otra vez Roblox ya había ganado, pero me olvidé grabarlo y estuve hablando solo todo este tiempo Pero bueno, vamos a empezar de nuevo ¿Quién va? ¡Eh! Polovi ¡Ah, mi nuca! O sea, chicos si siguen aventando carros nunca vamos a llegar Y como por arte de Masha gracias al corte de escenas ya estamos avanzando muy rápido Mmm, estos son hackers Son hackers ¿Está roja aquí o qué? ¡Bájate! 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 ¡Ah, demonios! ¿Qué toques? Ya me aburrí. ¿No? ¿Cámara? ¡Ajá, qué toco! No sé qué activé, pero activé algo. ¿Qué activé, güey? ¡Ajá, qué toco! 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 ¿Qué toco, qué hago? ¡Ajá! Bueno, eso fue otra vez. ¡Quiero ganar otra vez! ¡Espéren! Se me cae en la cartera. Dejan revistar. Efectivamente. ¡La cartera! ¿Soy yo? ¿Soy yo o hay una persona volando? Ya, estoy loco. Hay que ponerle más velocidad. ¡Dejan poner velocidad! ¡Para! Veamos qué pasa si... No quiero morir, pero aquí vamos. ¡Uuuuh! ¡De esto yo hablaba! ¡Uuuuh! ¡Yay! ¡Ay! ¡Me descarré la! ¡No, por favor! ¡Ay no! ¡Ay lo bestia! ¡Ay no! ¡No! ¿Qué he hecho? ¡Aaah! ¡Me voy a caer! ¡Me voy a morir! ¡Ah! ¡Quita! ¡Quita! ¡No! ¡Me atenté! ¡No, no! ¡Uy! ¡No! ¡No! ¡Ah! ¡Para no! ¡Para no! ¡Para no! ¡Uy! ¿Me pueden ayudar? ¡Ay! ¡Quiero saltar, pero no sé si voy a morir! ¡Uy! ¡Para no! ¡A caminar! Oigan, ya había ganado una partida anterior, si me muero, me regreso alguien, ¿no? Ay, no quiero probar, no quiero confirmar. Ay, con un rábano. Ay, con un rábano. Ay, con un rábano. A ver, parece que sí, que se me regreso. ¿Qué pasa si...? Ay... ¿Y cómo me regreso? Ayuda. Ayuda. Ay, qué vértico. Ay... Ay... Ay, prometanme que me lo caiga. Ay, 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 qué vértigo. Ay... Oh, estoy flotando. Estoy flotando. Ay... 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 Ya sabemos que no hay que aventar... Ay... Ay... No me lo puedo creer. Ay, ¡Ayuda, Supermani! Mira, con cuidado nos vamos a ir para acá, ya no importa si nos caemos, nos caemos aquí pero no, no, no quiero caer, me quiero regresar, ah, sí es cierto, allá hay algo para reír, ah, me pueden ayudar, por favor, muchas morras, me tiraron, oigan, que les pasa, yo que les hice, eh, que les hice, que les hice, que les hice, que les hice, ay, perro solo, perro solo, ah, que loco ayuda, ay, perro, por qué soy un inocente, pi, 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 me quedo en todo, no, no, ayúdame de regreso, please, bromita, quiero ver, quiero ver, quiero ver, para, no, no, para, 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 a ver, por lo primero, no, quítate, me tengo miedo, lo siento, lo siento amiga, pero, pero, es que es divertido, bye, bye, no, 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 para atrás, 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 monstruo, atrás, sin ofender a los que no tienen rabos, perdón, perdón, pero, atrás, uy, bye, se cayó el carrito, a correr, a correr, a correr, a correr, y, por eso, espero, a más gente, y, ¿cómo es eso? no, a ver, presiono, 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 oigan presiono denme presiono ah presiono 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 y tu que haces ya estas loco que haces todo que es esto osea que demonios es esto osea que demonios es esto uy pensé que decía class royale no no ya no quiero tremenda por que osea que demonios es esto no 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 ay aburrido ya loco no viene nadie que le pasa cuantos hay de nosotros no manches hay un buen y nadie puede llegar que pro bueno me regreso no 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 uuuu creo que había un comando de roxy si y no 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 quita 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 no 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 v Quítate. ¿Vieron lo mismo que yo? El tipo salió volando. No, si ya lo puedo impedir. No, si ya lo puedo impedir. No. No. Mejor pongan roberto porque no pienso moverme de aquí. ¡Pongan roberto! ¡Uy! Un mensaje de Cristo. Porca voy. ¡Pongan roberto! ¡Roberto! ¡Roberto! Y bueno, con esto, este sería el final de momentos, de momentos divertidos en, como se llama, Kart Ride. ¡Suscríbanse para embalar! ¡Pi, pi, pi! ¡Pi, pi, pi! Y nos vemos en el próximo video.